Muchos crecimos con la idea de que cuando Maximiliano Hernández Martínez era presidente había más seguridad para la ciudadanía y el país vivía en prosperidad. Sin embargo, al contrastar estas creencias con lo que dicen las mejores sedes de datos sobre crimen y la economía, he encontrado que la realidad era muy diferente. Primero, el país no era más seguro durante la dictadura de Martínez que en otros periodos. Las estadísticas de los informes policiales y los anuarios estadísticos muestran que cuando Martínez era presidente, los homicidios por cada 100.000 habitantes no eran en promedio significativamente más bajos que en otros periodos de la historia y posiblemente hasta más altos. A esto hay que añadir que en 1932 hubo una matanza de enormes proporciones en la zona occidental de El Salvador. No es hasta las extraordinarias circunstancias del conflicto armado y sus consecuencias a finales del siglo XX que los homicidios aumentaron considerablemente. Segundo, el país no era más próspero durante la dictadura. La serie de datos sobre la actividad económica de El Salvador entre 1920 y 1990 y me refiero a datos ajustados por inflación muestran que durante los años de la presidencia de Martínez el crecimiento económico fue más lento que en prácticamente todos los periodos sucesivos. Además de este bajo crecimiento, el gobierno le dedicó una proporción menor del presupuesto a educación y salud que en todos los gobiernos siguientes. Esto se demuestra con las estadísticas de las memorias de Hacienda. Esta revisión de documentos nos permite decir que no es cierto que bajo la dictadura de Martínez el país haya sido más seguro o más próspero. No hay razones sólidas para creer que las dictaduras garantizan la seguridad o la prosperidad.